Contame cómo nace en vos eso de generar un tema para tu hermano. De la tapa Marossi, querido. Lo que todos entendemos. ¿De quién fue la idea? ¿Fue tuya? ¿Te lo propuso alguien? Contame. ¿Cómo? ¿De quién fue la idea hacer un tema? ¿De quién fue la idea, Emiliano? ¿Qué te ocurrió a vos, hablando con gente amiga? De Ozzy García, que me invitó a hacer estudio y... Y bueno, practicamos y salió perfecto desde un principio. Salimos todos muy contentos, Ozzy quedó contento de que... ¿La letra también la disoluciste vos, hizo Ozzy, porque está haciendo referencia a la turra que podría ser tu hermana? Sí, sí. No, la letra es un tema que yo cantaba cuando estaba en la cárcel. Los sábados se armaba un descanso en la noche y armábamos unas percusiones con unos tachos y cantábamos eso. A ver, ¿podemos escuchar algo? ¿Se puede escuchar algo o se va? A ver, dale, vamos, vamos, acción. Entonces, a ver, que cante en vivo. ¿Es músico, Emiliano? Mirá las chicas también, a ver, mirá las chicas. ¿Por qué viene el oro? Mirá las choristas. Ah, mirá vos, qué bonito. A ver, un minuto, chicos. Vamos a ver, sí, a ver, la música de arriba, desde que empieza, vamos. 3, 2, 1, Emiliano, Guerrero debuta como cantante en la turra, vamos. Palma, vamos, palma. Vamos, Tana, vamos. La turra, la turra, a la turra. ¿Qué vale? La turra, la turra, me hace bailar. La turra, a la turra. A la turra, a la turra, a ver. La turra, a la turra, a la turra, a la turra. Si, para para para. Sí, si, para para. Es... Siempre es lo mismo el tema. A ver, sigamos Sometimes. Mirado un poco de letra. Es de... logged... von der... La turra, me hace bailar, la turra, para la roquete, a la turra, y vamos a entrar. La turra, me hace bailar, la turra, para la roquete, a la turra, y vamos a entrar. Tuve la cinturita, volviendo tu bolita, como muestra es el final, la llena su bolita, como muestra es el final. Bueno, ahí, para todos los gustos, ¿no? Claro, claro. ¿Para qué gusto? Para todos los gustos. A ver, a ver, vení, vení un minuto que yo te digo algo. La turra, la turra, igual de cuidadizo. Bien, el verano, a vos te digo, ya vamos con el móvil, y quiero el puntaje de Amalia, que va a debutar enseñando dos.